Entre actitudes como esa, Fer, que ya cuenta Paco, la del comunicado, muy criticada, por cierto, y decisiones igualmente en el manejo de partidos, ¿te da la sensación de que Koeman ya tiró la toalla? No, creo que sigue peleando con lo que tiene, que es poco, pero sigue peleándola. Bastante tozudo es, y eso se conocía desde el jugador también, que no le vas a cambiar rápidamente de parecer. La línea de tres sabe que le molesta a la gente, igual pone la línea de tres, intuyendo incluso, o creyendo, que eso mismo le puede venir a perjudicar a la hora de enfrentar un partido, sobre todo ante un equipo con jugadores que te estiran a cancha, que te estiran defensas, como pasó con el Benfica, con Darwin Núñez puntualmente. Lo que él criticó de Eric García en su momento es que él lo llevó a buscar. Ahora, yo entiendo que a Ronald Koeman le puedan caer muchísimos palos, pero creo que sí tiene este equipo plantel suficiente como para poder llegar y competir. Al fichaje de Luz de Jong se van todos encima, pero es que hay que recordar que también de Jong le llega gratis y que necesitaban un centro delantero, por mucho que fuese de Jong, esa única opción no es la opción para ser el titular de este equipo. Ha dejado ya evidencia suficiente, pero es el que hay. Luego de eso, cuando se recupere Agüero, cuando se recupere Dembélé, yo creo que este equipo sí tiene a los mejores holandeses. ¿A quién más le puede faltar de esto? Wijnaldum quizás lo buscaron y se quiso ir al Paris Saint-Germain. Ahí está Frenkie de Jong, ahí está Memphis, por ejemplo. Y tienen, creo, plantel para poder construirse en algo que sea competitivo. Lo que es muy difícil de lidiar para un jugador, imagino desde acá, es tener que servir también de escudo para la pelea que evidentemente están librando Laporta y Koeman, cada uno desde su rincón. Al final, ayer también poco se ha dicho, pero Koeman retiró a los tres capitanes del Barcelona. El último, Sergi Roberto, en un cambio, si se quiere, testimonial, pero que al final dejó al Barça sin sus tres capitanes en la cancha. Ellos también se están entablando en una pelea, si se quiere, en la cual hay que leer entre líneas, porque Koeman dice que no tienen plantel para competir y los tres capitanes han dicho que el Barcelona tiene que competir ahí donde se plante y en el terreno que sea necesario para competir. Pero de ese dicho a lo que se ha visto en el campo, pues evidentemente también los jugadores tienen su parte de responsabilidad. Koeman tampoco se ha frenado a la hora de hablar de los jugadores. Ojo, y él también lo dijo, él tiene sus responsabilidades, pero que los jugadores también tienen que encontrar que en ellos existe también una necesidad urgente de cambio, de cambio para ellos, hacia adentro, no de cambio de jugadores, que eso es imposible. Ayer dijo que el partido estuvo bien planteado y que solo lo perdieron por la falta de eficacia, señalando directamente, entre otros, a Luke Bellón, tendría que ser uno de ellos. Pero en esos cambios de capitanes, Mario, de los que habla Fer, el más comentado, del que más se ha hablado, es el de Gerard Piqué por el momento en el que decide hacerlo, por la razón que decide hacerlo una tarjeta amarilla. Si no vas a confiar en la experiencia de Piqué, más allá de que se había salvado la segunda amarilla, no sé en quién podrás confiar. ¿Esto termina de romper ya cualquier hilo que pudiera sostener la relación de Koeman con el grupo de futbolistas? Es que por la cabeza de los jugadores no se sabe lo que estará pasando, porque la pelea entre el presidente y el encargado del equipo están ellos de por medio. Y yo creo que ningún jugador se tiene que poner de parte de nadie. Yo creo que el jugador se debe a la camiseta, a la institución. Después los problemas que tenga el presidente, el entrenador, y la tribuna, y todo lo que quiera, son cinco pesos aparte. Yo creo que el jugador tiene que estar pendiente de la profesionalidad que tiene que poner dentro de la cancha para que se respete esa camiseta. ¿El cambio? Pues son cambios a lo mejor desesperados. Vos sabés que ya, yo no sé si ha tirado la toalla, pero por lo menos la tiene en la mano, porque en cualquier momento se le va a caer y acá se termina todo, como se le puede terminar hasta el fin de semana. Pero de que de cualquier manera, yo creo que los jugadores siempre, 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 cualquier problema que haya institucional tienen que estar del lado, no del presidente ni del entrenador, del club, no del que manda ni del que dirige, sino del club, porque el club es el que paga y ellos están representando un escudo que es muy importante. La última, Paco, con estos cuatro nombres que de momento parece haber sobre la mesa, Gallardo, Roberto Martínez, Xavi Hernández o Andrea Pirlo, ¿cualquiera de los cuatro sería mejor opción hoy para el Barça que Ronald Koeman? No, si me dices Gallardo Martínez, sí. Para mí lo de Xavi es, a ver, fue un gran futbolista, ya ha tenido experiencia, pero no creo que sea la persona. Muy diferente cuando lo de Guardiola, ¿no? Que Guardiola venía también sin mucha experiencia o sin experiencia, pero con un plantel extraordinario, el mejor de la historia. No, yo a Xavi en este momento no lo veo, y a Pirlo menos, y a Pirlo menos. Ya vimos lo que fue en la Juventus, en un equipo donde él se sentía cómodo, conocía a los utileros, a los vestidores, a los masajistas, todo el entorno. No, Pirlo en el Barcelona jamás. No, yo a Roberto Martínez, sí, y desde luego a Gallardo también. Ojo, el plantel que recibió Guardiola no era el mejor plantel de la historia del Barcelona. A ver, dime, no, bueno, pero se convirtió en él, ¿no? Ese equipo se había quedado en semifinales sin pelear contra el Manchester United. Pero, ¿qué jugadores eran, Fer? En esa temporada, bueno, pero... ¿Es el mismo potencial que este? En esa temporada sube a jugadores como Busquets y Pedro, que jugaban en la tercera división. Eso también tiene mucho que ver con Guardiola. Y por experiencia, Xavi tiene mucho más. ¿Pero comparas al mismo plantel que agarró Guardiola a este plantel? ¿Lo puedes comparar? Porque saben los resultados, porque conocen los resultados, pero entonces no lo veían. No, y los jugadores. Entonces el Barcelona no daba... En aquel momento tenían a ver a Keita. Venían sosteniendo a Ture Yaya, que tampoco vas a decir que en ese momento era de los mejores mediocampistas del fútbol europeo. No, pero este plantel yo lo veo como... Pero no era de los mejores. Pero este plantel yo lo veo muy lejano. Yo creo que a la hora de hablar de aquel equipo, habrá que recordar y contextualizar también de dónde venía ese conjunto. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Guardiola para limpiarlo? Hubo algo muy parecido a lo que tuvo que hacer Koeman. Koeman se desprendió por necesidad financiera, antes que otra cosa, de muchos pesos pesados en el vestuario. Necesidad financiera primero, es cierto. Pero hay un símil a la hora de comparar que también Ronaldinho y Deco se tuvieron que ir de aquel Barcelona que se quedó Eto'o porque Eto'o era muy bravo y en esa pretemporada la recontra de Escocio. Pero una pregunta rápida. Que le tocó lidiar con los caprichos de Henry, que le tocó lidiar con los caprichos de Henry en aquel momento de cambiar de posición y sin embargo tardó una conversación larguísima que yo la vi en Nueva York casi dos horas hablando en un estadio en penumbra para convencerle que su puesto era para el costado izquierdo. Sí, pero ya estaba un Puyol que hoy no lo encuentras. Un Busquets, un Iniesta y un Xavi que sabías que te iban a dar mucho más que cualquier jugador que hoy vea. Xavi se quería ir del Barcelona antes de aquella temporada en la que llegó Barcelona. Y Messi. Y Messi. El hecho que Guardiola llegara al Barcelona es la que prácticamente le dice a Xavi bueno, vamos a darle una prueba a esto porque él se quería ir de aquel Barça. Es más, opciones tuvo. Y tenía Messi, ¿no? Y tenía Messi. Pequeña gran diferencia. También, también, pero digo no era el mejor plantel en la historia del Barcelona. Se convirtió en eso un par de temporadas después. Lo que hizo Guardiola en aquel 2008-2009 es una cosa, una tarea sublime que creo que también, insisto, habrá que contextualizar. Ahora, por experiencia, Xavi la ha tenido en Qatar. Yo no creo que Gallardo se quiera ir ahora a mitad de temporada por una cuestión de afinidad con el presidente de River porque el torneo no ha terminado y quiere pelear para ganar un torneo local y se tendría que llevar. No sé cuántos son en el cuerpo técnico, Mario, pero son una docena de componentes los del cuerpo técnico del muñeco Gallardo, por lo menos. Sí. Hay que un estudio hoy de... El problema es que no va... Gallardo no va a ir hasta enero. Así que, olvidar que... Sí, ese es uno. El Barça vaya a caer en Barcelona. Prácticamente que es jurado. Y Roberto Martínez tampoco creo que quiera ir en ese momento. Parece que el Barça no puede esperar a este enero y Roberto Martínez tiene, entre otras cosas, la Nations League apenas arrancando octubre cuando se juegue la fecha FIFA en Europa. Esto es lo que le viene al FC Barcelona. El Atlético en el Metropolitano vendrá parón por fecha FIFA, tendrá que retomar actividad contra el Valencia de Bordalá en un partido a priori complicado, jugarse muchísimo del futuro europeo en casa ante el Dinamo Kiev, jugar ahí mismo el Clásico y a ver cómo sale de esos cuatro próximos partidos el Barça para empezar a ver lo que siga después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!